Continuamos con esta entrega de NDL. Ella es barranquillera. Desde hace 10 años hizo sus maletas y se estableció en nuestra tierra en busca de sus sueños que sin lugar a dudas lo logró. El pasado octubre cumplió 5 años de su proyecto como solista y a mí me place siempre recibirla, disfrutar de ella y sobre todo disfrutar de su música. Bienvenida, Tuesca, a Noche de Luz. Gracias, Luz. Feliz de estar aquí. Gracias. Yo más que contenta de celebrar contigo tus éxitos. Gracias. 5 años de este proyecto como solista, pero 10 años establecido en la República Dominicana. Así es. Viniste con las Chicán. Sí, en el 2007. Tú sabes, ya le hemos hablado otras veces con muchos sueños, expectativas, persiguiendo mis sueños y apostando al merengue en ese momento. Así fue, con 18 años reciben cumplidos. Una cosa es como la percibe el público y otra cosa es la realidad del ser humano, de la mujer, del artista. ¿Lo has logrado? Creo que sí. Hoy siento que sí. ¿Valió la pena apostar a la República Dominicana, hacer maletas? Total. Con 18 años. Total. Y no sabía lo que hacía, ni siquiera lo que quería 100%, pero Dios me ama tanto y me ha bendecido grandemente que me trajo aquí. Y yo estoy enamorada de esta tierra. Yo aquí no me voy para ningún lado. Esta es mi casa. Así es. Bueno, lo que creo que todos dejamos cuando decidimos perseguir los sueños, los amigos de infancia, los amigos del colegio, pues la tierra que te vio nacer, crecer hasta cierto punto, pero mi desarrollo como mujer lo he logrado aquí. A los 18 llegué, ya tengo 28, y mi desarrollo profesional, incluso académico a nivel universitario y todo eso, yo lo he logrado aquí. Me siento una mujer casi completa porque no soy madre y me falta eso. Esos son parte de los sueños por lograr. Claro que sí. Yo sé que Dios me va a bendecir con hijos en algún momento. Todavía no. Tengo que lograr unas cuantas cosas más, pero amo a los niños, tú lo sabes, me encantan. Tengo una azuquita. ¿Qué te lo impida? ¿Eres una mujer convencional o crees en la unión libre? ¿Crees que la vida te puede bendecir sin estar formalmente casada en este momento? Bueno, yo he sido precoz, lo sabemos. Ya yo he vivido todo. He criado, me casé. Si no tengo hijos todavía es porque Dios no quiso en todo el tiempo de relación estable que tuve, pero pienso que todo a su tiempo, en el momento que sea mejor para mí y que yo esté realmente preparada, creo que él me va a bendecir. Yo seré una gran madre. Eso sí, yo estoy segura que cuando yo quiera ser madre o cuando Dios diga este es el momento y yo sepa esa noticia, yo voy a procurar que esa sea mi prioridad. Me consta porque sé esa buena relación que haces con los niños y me consta por Miguel Ángel. No sé si es tu hijo, no sé si te ama por tu belleza o por esos dotes de madre que vendí. No sé, pero es que me da mucha ternura y me encantan. Me gustaría incluso hacer muchas cosas por los niños que están desfavorecidos, que no tienen condiciones. Eso a futuro son cosas que me gustaría hacer, que a través de mis talentos y de la exposición que tengo y de la influencia para muchas personas poder ayudar a los niños sobre todo. Hablas de que en esa relación estable que tuviste, que fue una relación muy pública con Abelio Herrera, no se dio, pero ¿lo buscaste en ese momento o sencillamente no estabas en ese proyecto de vida? No lo buscamos porque estábamos siempre enfocados en la carrera, pero si pasaba creo que habría sido de alegría para todos. Yo cría a Nicole, bueno, ella tiene su mamá, claro está, pero vivió mucho conmigo y yo aprendí a ser madre con ella y sé los sacrificios que hacen las madres y también sé la responsabilidad que es. Por eso siempre hablábamos con mucha madurez y mucha honestidad de que el día que ya quisiéramos tener nuestros propios hijos tendría que ser cuando ya yo me sintiera que había alcanzado profesionalmente lo que buscábamos y lo que perseguíamos en ese momento. Por ende... Los planes cambian, las circunstancias cambian, pero en ese sentido sigo pensando igual. ¿En este sentido ya estás preparada? En el sentido... Para la maternidad, es decir... Sí, claro. Lo añoras en este momento de existencia de tu vida. ¿Estás preparada en este momento para la maternidad? Yo creo que ya yo he vivido la parte de crianza y de eso, entonces sí, claro, yo creo que si mañana llego a estar embarazada sería una excelente madre porque sé lo que es, ya lo he vivido, pero no de mis propios hijos. Ahora, tengo que lograr unas cuantas cosas más a nivel profesional para poder decir que esa sería mi prioridad. Inevitable preguntarte, ¿cómo fue el proceso de adaptación a la soledad luego de divorciarte? Yo creo que no tan difícil, no tan difícil, porque ciertamente, aunque como pareja ya no estoy con él, seguimos trabajando juntos y como amigos nos hemos acompañado en el proceso respetando nuestros espacios y confiando mucho en las decisiones y las elecciones del otro de aquí en adelante. En una posición como esa, tú dices, caramba, viéndolo desde afuera, ¿no era tan malo? No. ¿Él lo perdonaría? ¿Si había algo que perdonar? ¿Me arreglaría con él o no? Sencillamente ya el pasado pasó y punto, o hubiera existido una posibilidad. Tú sabes, cuando uno toma ese tipo de decisiones, en el caso de nosotros, yo creo que ya era porque era necesario y creo que ambos nos sentimos muy cómodos ahora mismo como lo estamos manejando, como nos estamos llevando. Yo pienso que todo ha sido voluntad de Dios. Yo no pienso que nada de lo que ha pasado en mi vida ha sido porque sí o de manera como impulsiva, cero. Creo que todo ha sido voluntad de Dios y para mi bien, igual para él. Nos queremos muchísimo. Tú lo sabes. Yo lo sé. Es así. Me consta y conozco ambos lados. Y creo que a todos les consta porque el poder trabajar juntos después de tantos años siendo pareja, ya no serlo sino ser amigos y además manager artista, socios, tiene que haber a nivel incalculable mucho cariño y sobre todo poder hacerlo en la base del respeto. Y él es muy respetuoso. Por eso es que podemos lograrlo. Yo no me voy a cohibir de nada. Dale. Suelta la ficha. Ok. Una de las mujeres más hermosas de la República Dominicana, colombiana aplatanada, ya de por sí hasta el jalaíto, la sabrosura. Tengo una mezcla fuerte. Yo soy una bomba, mi amor. De ustedes. Bueno. Es como una especie de imán para los caballeros. Ay, sí. Uno de los rostros más bellos de la tele. Gracias. Y por supuesto, talentosa, hermosa, un ser humano espectacular, soltera. Soltera hasta nuevo aviso. Hay problema en este país. No, no hay problema. Definitivamente. Para nada hay problema. No, no, no. Los admiradores no faltan. Y los enamorados, que les dicen enamorados, pero para que haya enamoramiento tiene que haber, tú sabes, feedback y todas esas cosas. Pero admiradores no faltan. Ahora, yo se lo entregué a Dios. propuestas no faltan. No existe aquel que realmente sea el amor a primera vista. ¿En qué tú crees? Tiene que existir. Yo lo estoy esperando. Pero no ha llegado. No, yo pienso que, aunque siempre estoy acompañada de chicos lindos, no necesariamente uno de esos sea el dueño de mi corazón, pero posiblemente lo llegue a ser uno no sabe. Yo creo que donde nada es seguro todo es posible. Ahora, lo que yo sí tengo seguro es que mi corazón está listo para dar y recibir amor pero eso se tiene que dar en un contexto muy específico. ¿Has aceptado luego de tu divorcio alguna invitación? ¿Te has dado la oportunidad de compartir con alguien, de conocer a alguien? No, conocer uno conoce todos los días. Imagínate, uno que comparte con tantas personas. Sí, pero no en ese contexto. De repente, mira, tu esca, tú me interesas, te invito a una cena. claro que sí, eso ha pasado, eso ha pasado. ¿O vives tú también presa del tabú de que desde que te vean con una persona en una mesa ya? No, si es por eso, me han puesto varios pero realmente no. Entonces, eso como que crea un poquito de misterio y me gusta. Nosotras sabemos muy bien que mantener como nuestras relaciones íntimas es un poco difícil porque cuando nosotras mismas quizás no podemos mantenerlo porque quizás se nos salen cositas o de repente o de repente publicamos una foto y ya es de dominio público pues hasta nos inventan. Pero yo creo que a diferencia de mi relación pasada de tener una nueva lo mantendría bastante discreto porque así creo que se podría disfrutar más. Creo que sí. Vamos a ver qué pasa, Luz. Yo no estoy como predispuesta y estoy al contrario. No estoy predispuesta, al contrario, estoy muy dispuesta. Pero se lo entregué a Dios. Que sea su voluntad, yo no tengo afán. Ahora, estoy enamorada del merengue y de mi carrera. Súper enfocada y muy entregada. Quien quiera estar a mi lado debe entender que mi carrera en este momento es mi prioridad y sentir la misma pasión que siento yo por ella y caminar conmigo porque ese es uno de mis requisitos. ¿Algún paradigma físico de los hombres? ¿Cómo te gustan? Bueno, a mí me gustan altos, tú sabes. Altos, acorpados. Pero uno no sabe, el amor no tiene cara. O sea, no estoy predispuesta tampoco con eso. Mira, algo que a mí me encanta o que debe existir y eso lo sé con seguridad es la admiración. Debe haber admiración. Desde que eso deja de existir ya se pierde el encanto para mí. O si no hay, pues no me llama la atención. Dices que en algún momento dado te ha tocado el tema de los comentarios como nos toca por un tema de la vida pública. ¿Lo sabes manejar o en algún momento te han lacerado tan profundamente que te has cuestionado la vida pública? Tú sabes que somos mujeres. Por más fuertes que nos veamos y por más seguras que nos sintamos, hay un momento en el que uno puede estar muy sensible o le llega un comentario mal puesto en un momento incómodo. Sí, claro. O sea, me he sentido mal por momentos y no porque sea cierto lo que dicen o porque yo no me sienta segura de mí, no sepa lo que valgo o cuáles son mis sentimientos y mi corazón que Dios los conoce. Si no porque finalmente el artista o las figuras públicas que nos dedicamos al arte, a comunicar que también es un arte, lo hacemos para la gente porque somos de la gente entonces qué triste es a veces ver que hayan personas que sean capaces como de sin ningún tipo de contemplación ser tan duro y que no entiendan que al final aunque tenemos una vida privada y parte de esa vida privada la sacrificamos y la dedicamos con amor a ellos pero yo los perdono porque yo no tengo rencor en mi corazón y tampoco odio ni nada de esas cosas. Eso se nota. Yo estoy dispuesta, mira, a mí me pueden hacer lo que sea y yo digo Dios, lo dejo en tus manos y sigo adelante al final la vida da muchas vueltas todos les tendremos que dar cuentas a Dios en algún momento pero yo no me afano y lo más importante es que a quien tú te debes al público te sabe aquilatar en su justa medida por ser abierta y sobre todo por ser genuina de corazón. Sí, sí, sí por casualidad confío demasiado y me traicionan no pasa nada yo creo que Dios se encarga de todo. Bueno, a la vuelta hablamos de traiciones. ¡Ja, mi amor! ¡Salud! Continuamos con NBL y tú estás comunicada en esta edición de Noche de Dios. Bosa, bolero, yo soy cantante y yo canto de todos. Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center.